La reina de cumbia Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región Se llama la reina de cumbia Y ahí es a Lodo.TV, mira No nos han perdido, mijo, eh Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región Se llama la cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbia Cumbia, que llores Que llores, acordeón Cumbia, reina de cumbia Los que no bailan Levanten su mano derecha Cumbia, reina de cumbia 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 La Reina de Colombia 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 La Reina de Colombia